Música Vamos a seguir ahora con otro tema muy importante que es el régimen de envíos urgentes en el acuerdo de facilitación de comercio y nada más y nada menos que con el doctor Héctor Juárez que ya nos visitó el día 17 de mayo y que habló sobre algunas reformas que también tocó el tema del territorio aduanero El doctor Héctor Juárez es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba especializado en la enseñanza de la educación superior también por la Universidad del Centro Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Blas Pascal Universidad Nacional de Villa María Profesor y miembro del Comité Académico de la Especialización en Derecho Aduanero de la Universidad Nacional de La Plata Abogado de la División Jurídica de la Región Aduanera Central Miembro del Comité Técnico Nº 2 Subcomité Técnico de Legislación Aduanera del Marco Sur y por supuesto que ya lo hemos escuchado miembro del grupo de redacción del código aduanero del Marco Sur representante de Argentina Doctor Héctor Juárez, como siempre un placer escucharlo Muchas gracias, buenas tardes gracias especiales a la doctora Vizcarino por la invitación gracias a todos por la paciencia y quedarse hasta esta hora aquí a escucharnos voy a tratar de que sea a mena de la exposición sé que no voy a llegar a los límites de Carlos pero voy a tratar de hacer todo lo posible el tema que me convoca a hablar en esta oportunidad es el régimen de envíos urgentes en el acuerdo de facilitación de comercio acá les hago un esquema de cómo hago la representación y los temas que voy a abordar en la media en primer lugar les voy a hablar sobre el sector el sector del curio sobre todo las propiedades relevantes que tiene esta actividad los antecedentes históricos las características del sector después voy a hacerles alguna mención sobre el acuerdo de facilitación de comercio en esto voy a abreviar bastante porque la doctora Bartomioli ya avanzó bastante al respecto voy a hablar de la estructura, la aceptación, las reservas que se realizan, la implementación y el estado de adhesión en el mundo y por último voy a ver en particular el artículo 7.8 del acuerdo que es el que regula específicamente el régimen de Cusci vamos a ver por qué apareció ahí por qué está en un acuerdo de facilitación de comercio este régimen especial ¿representa algún interés especial? ¿fue presentado como un país subdesarrollador en vía de desarrollo o algún país hegemónico? voy a tratar de darles respuestas a eso el diseñador que trabaja con Carlitos es que trabaja conmigo lo que pasa es que yo le pido dibujos infantiles y piden mujeres lindas en la diapositiva bueno esto es una representación gráfica de todo el proceso del sistema Cusci ustedes saben que en todo lo que es paquetería y encomiendas hay dos sistemas que prevalecen, el sistema postal y el sistema de Cusci el sistema postal es manejado por las entidades que son habilitadas en cada uno de los países aquí en Argentina es el Collegio Argentino, Coraza es el nombre técnico Collegio Oficial de la República Argentina y sobre ellos no hay vacíos normativos, no hay lagunas porque tienen mucha historia en su desempeño imaginen ustedes que la Unión Postal Universal data del año 1874 nosotros tenemos regulado todo el régimen de envíos postales ya los recibimos de las ordenanzas de aduanas lo tenemos en nuestra ley de aduanas lo tenemos en nuestro código aduanero, una sección especial un capítulo, perdón, dentro de la sección que es el régimen de envíos postales es decir, con relación a ese aspecto los países del mundo no tienen inconvenientes sobre todo hay muchos convenios internacionales que lo regulan hay hasta formularios estandarizados en ese aspecto no había inconvenientes lo que sí apareció en inconvenientes es que el régimen de Cusci porque es algo nuevo algo que está teniendo una aparición disruptiva es decir, de repente son grandes jugadores y acá voy a tratar de explicarles por qué pero básicamente este esquema lo que trata es mostrarles cómo se insertan ellos en el esquema de comercio electrónico es decir, la gran ventaja que tiene el Cusci es que recibe el paquete que vende el exportador Estorio ya recibe Amazon o lo que sea y se lo entrega al comprador no hay intermediario él es el que recibe, él es el que entrega esa es la gran ventaja competitiva que ellos tienen con relación a los cocheos en el cocheo hay un cocheo del país que recibe la paquetería y hay otro cocheo del país que entrega la paquetería dentro de los cuales tienen que coordinar hay demoras, etc. nosotros son empresas privadas reciben, entregan y lo hacen con plazos que lo pueden determinar ¿cuáles son las características centrales que tuvieron en cuenta al momento de proponer esta normativa dentro del acuerdo de facilitación de comercio? primero, que tienen un alto grado de control sobre la trazabilidad de la encomienda del paquete ellos se hacen responsables ellos lo pesan ellos reciben una factura ellos si quieren le piden al que se las esté entregando que lo abra ellos lo escanean en el país de origen en fin, ellos lo controlan y después se hacen cargo de todo el trayecto hasta que lo entreguen en segundo lugar, el seguimiento tienen un sistema de track que van siguiéndolo y permiten ofrecer un servicio adicional que es el punto 3 al remitente como el receptor de la encomienda le indica dónde está en qué lugar está y con eso va a saber el receptor en qué plazo de entrega lo van a convocar para recibir o lo van a entregar en el domicilio porque son puerta a puerta estas entregas ¿quiénes son los grandes jugadores en esto? DHL Federal Express UPS más del 90% de la paquetería del mundo lo manejan ellos 3 no son los únicos les pongo el ejemplo argentino hay otras 16 empresas anotadas como Curses pero lo reitero se mantiene el mismo porcentaje el grueso de la operatoria lo manejan las 3 primeras es más TNT que ya sin Carlos les comentaba que pensaba que era un canal de televisión TNT fue comprada por UPS hace 2 años es decir este es un residual que está quedando porque está en ese proceso de integración TNT era una grande holandesa primero le quiso comprar UPS la Comunidad Económica Europea se opuso la Unión Europea se opuso a dicha adquisición y le rechazó la opción de compra pese a que era una empresa que estaba teniendo dificultades y las dificultades sobre todo porque habían hackeado los sistemas operativos fíjense ustedes hasta que punto la vulnerabilidad de los sistemas hace que una empresa multinacional y poderosa como esta se venga el primero le quiso comprar UPS no le autorizó a la Unión Europea porque decía que iba a producir mayor concentración de la que existía pero si la autorizó a FedEx a Federal Express que era una empresa menor y que no tenía tanta participación entonces hoy son tres grandes los jugadores no cuatro como eran hasta hace unos años antes un poco de historia estas empresas nacieron haciendo la entrega de correspondencias privadas en Estados Unidos las tres las tres son norteamericanas pese a que hoy DHL está con residencia en Alemania y pertenece al Correón pero fue creada en San Francisco las UPS y Fiedra Express empezaron con cartas lo que es correspondencia entrega de paquetaría chica primero en un estado determinado después se ampliaron a otros estados pero era todo de cabotaje todo interno fíjense las fechas en que inician sus actividades UPS en el año 1907 FEDR en el año 1971 en cambio DHL esa ya nació internacional los tres fundadores que son DHL es un acrónimo con las iniciales de los tres socios fundadores que están allí escritos los tres socios fundadores vieron una necesidad en la operatoria de comercio exterior ahí en que muchos contenedores arribaban a puerto sin traer la documentación consigo fíjense la fecha en 1969 y que para poder documentar tenían que esperar que les alcancen la documentación que generalmente venía por la misma agencia marítima que había traído las cargas con la cual se perdían semanas de esperas en los puertos ¿cuál fue el ingenio de ello? pongamos una empresa que se encargue de ir buscar el documento y le traigan al menos 24 horas y así empezaron y así se pandieron les muestro ahora cuál es la importancia está también vinculado con lo que yo decía y les comentaba Carlos de la vía aérea y la cantidad de kilos los pesos esos pesos que más de esas en todo lo que es el comercio exterior mundial la aviación representa si las cargas a través de la vía aérea es solamente el 0,5% el grueso de la mercadería se maneja por buque es marítima o terrestre en cambio en el valor es el 34% es decir la mercadería que es valiosa es la que se trasla la que se maneja por vía aérea entonces le podrían haber puesto una tonelada si querían de peso el tema no está en el peso sino en el valor de la mercadería ¿cómo es el crecimiento de este sector? se los muestro con la cantidad de millones de paquetes por año fíjense la flecha falta que sea directamente vertical pero casi que se la aproxima mucho un crecimiento exponencial la tasa de crecimiento del comercio electrónico mundial supera el 15% en algunos países llega el 30 al 35 de un año a otro anual ese gráfico se lo está representando más de 500 millones de paquetes por año ¿cuáles son los países que más tráfico de paquetería tienen? obviamente China el color azul es salida es decir más exportan de lo que importan obviamente y de qué plata estamos hablando y aproximadamente 22 mil billones de dólares es una estimación no se puede contar hay una metodología establecida para cuantificarlo pero bueno dentro de las estimaciones que se hacen esta es una de las más serias porque es hecha por una entidad de la ODA es oficial hecha esa introducción con relación al sector del cual estamos hablando vamos ahora a la OMS y por qué se incorporó en la OMS este régimen especial y en el marco de qué paraguas se logró incorporar como ustedes saben el acuerdo de facilitación del comercio si me voy a evitar toda la cuestión histórica que ya le dijo la doctora Bartomioli de Singapur Doha y demás si tengan presente que en el año 2004 se comenzó un grupo de negociaciones y tendiente a hacer análisis exploratorios para elaborar propuestas con relación a estos tres artículos del GAT del año 47 el artículo 5 que habla de libertad de comercio el 8 que habla de las formalidades aduaneras de la importación y exportación y el 10 que habla de transparencia y publicación como ustedes saben los objetivos del acuerdo de facilitación de comercio son la simplificación automatización reducción de procedimientos disminuir requisitos y formalidades agistizar el movimiento de la mercadería etc tiene una estructura hay tres secciones nosotros nos vamos a focalizar en la primera sección donde están los 12 artículos nos vamos a focalizar en el artículo 7 antes de hacer antes de avanzar en ello voy a hacer un pequeño paréntesis y no me voy a citar yo sino que le voy a citar a la OMA y acá voy a respaldar algo que dijo el doctor Basaldú en su exposición este acuerdo de facilitación de comercio ha sido exitoso no gracias en un 100% a las facultades negociadoras de quienes participaban en este grupo de negociación de la OMC sino que lo ha sido gracias a todo el trabajo previo que había realizado la Organización Mundial de Abogues es decir este gráfico lo que les muestra es cuál es la participación que tienen los temas aduaneros en el AFC van a ver que algunos tienen una cruz otros dos cruces otros tres cruces lo que tiene una cruz es cuando participan todos los entes de frontera dentro del cual está la aduana cuando tiene dos cruces porque interviene la aduana de manera primordial y hay otra entidad más además de la aduana y cuando tiene tres cruces es porque interviene la aduana exclusivamente si ustedes ven este gráfico conjuntamente con este que les pongo a continuación van a ver que no hay casi artículos en donde no tenga injerencia la actividad aduana todas todas las normas de facilitación tienen un contenido aduanero por eso la participación del servicio aduanero es esencial y en la mayoría de ellos lo que se normó es lo que ya previamente se había desarrollado en el ámbito de la organización mundial de aduana y que ya eran públicas ya sea como convenio el convenio de Kioto han sacado muchísimas ideas del convenio de Kioto ya sea como una directriz como una resolución o como una recomendación es decir alguno de los cuatro instrumentos jurídicos que tiene la OMA para expedirse seguramente servió de hincapié hoy hablamos mucho de ventanilla ventanilla única y la OMA ya hace años que viene trabajando sobre ventanilla única tiene una guía sobre ventanilla única tiene una guía explicativa de cómo avanzar en la ventanilla única le menciono eso le pueden mencionar 10 operadores económicos autorizados la OMA es un instituto creado por la organización de deuda la trazabilidad de las cargas etcétera 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 es decir la OMA es el órgano especializado en materia aduanera que vino trabajando en manera silenciosa lo que pasa es que la OMA tiene esta característica que es lo que le llaman en el derecho el soft law es decir es un derecho que muchos lo siguen pero que no tiene poder coercitivo el poder coercitivo lo tiene un OMC pero no tiene poder político y tiene un sistema de solución de diferencias si vos no cumplís yo te castigo ¿cómo te castigo? te bloqueo económicamente te pido que me resarsas así tiene sanciones tiene látigo la OMA te propone te recomienda la mayoría de las aduanas del mundo siguen esas recomendaciones pero de manera silenciosa no hay denuncias por ejemplo el convenio de Kioto nunca un país denunció a otro país que había adherido a Kioto y que no está cumpliendo tal artículo no existe es soft law es decir es un derecho silencioso que se va incorporando hay un autor mexicano el doctor José Ponce que habla de la kiotización de las normas aduaneras es decir todas las legislaciones tienen Kioto incorporado pero no lo dicen expresamente hecha esta aclaración cierro el paréntesis y les muestro cómo está el acuerdo de facilitación de comercio y es la mejor prueba de lo que les comenté recién nunca un acuerdo de la OMC fue aprobado desde el primero que se aprueba desde que se crea la OMC y miren con la velocidad que han sido aprobados hacían falta 110 países para ratificarlo ya van por 122 es decir el 74.4% de los países del mundo han adherido al acuerdo de facilitación y por qué tanto y porque ya lo tienen en su legislación acomodada es así es así Argentina dividió en la categoría A ¿saben cuántas excepciones puso? 5 es decir el resto ya estaba todo incorporado fíjense en este cuadro los porcentajes que lo hacen en el mundo en la categoría el 94% de los países adhirió ¿por qué? por esto que les comenté recién ya lo tienen incorporado ¿cuánto han puesto la categoría B? decían pedido un plazo prudencial para llevar adelante ciertas implementaciones el 5,4% ¿cuál es la categoría C? es decir que ya quieren una asistencia técnica si no no lo pueden llevar acá nadie de los que han presentado todos acá está la situación de la adhesión de Argentina si ustedes ven pese a que nosotros adherimos en la categoría A con estas excepciones fíjense las excepciones de la categoría B cuando la Argentina la Cancillería Argentina comunica a la OMC las excepciones a las B que se podría haber tomado un tiempo más amplio dice no van a estar implementadas cuando entre en vigencia este acuerdo de facilitación y solamente en tres casos establece un plazo posterior que son la resolución anticipada de origen que ustedes saben que es un tema complejo y conflictivo el tema de las aceptaciones de copias es decir no pedir no exigir los originales sino aceptar la presentación de copias para hacer un despacho y el tema de la ventanilla única donde se pidió cinco años desde su entrada en vigencia ¿cuándo se va a producir su entrada en vigencia? cuando se presente el instrumento de ratificación si ustedes vieron ese mapa que puse recién el mapa Mundi son pocos los países que están quedando pendientes de ratificación nosotros somos uno de ellos es decir hemos hecho todos los deberes firmado por el ejecutivo notificado por el ejecutivo aprobado por el congreso ahora solamente falta ir y presentar el instrumento de ratificación ¿por qué no se hace? desconozco porque en principio todos los puntos estos que son de inmediata implementación están todos desarrollados en el país y los otros ya tienen plazos más extensos tal vez estén esperando alguna oportunidad política para hacerlo tal vez cerca de la conferencia ministerial en diciembre tal vez los motivos sean otros y no la cuestión operativa como ustedes saben cuando este acuerdo de facilitación de comercio entre indigencia por lo que dice el artículo 75 inciso motivado de la constitución va a tener mayor fuerza que las leyes en consecuencia la pirámide jurídica va a estar sobre el código y sus soluciones ahora vamos al régimen específico ¿quién presentó la propuesta de generar un régimen especial para los Cushers? Estados Unidos ¿por qué Estados Unidos? porque las tres empresas son norteamericanas porque los empleados cada empresa tiene más de 500.000 empleados son norteamericanas porque la renta queda en Norteamérica porque cotizan la bolsa norteamericana etcétera 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 ellos presentaron en el 2005 la primera propuesta en el año 2006 es decir en el 2005 avisaron que iban a presentar una propuesta en eso hay que sacarse sobre las facultades negociadoras que tienen en el 2005 avisaron que iban a presentar una propuesta nadie dijo nada en el 2006 presentan una propuesta nadie dijo ah hubo algunas revisiones y en el 2007 ya presentaron la propuesta definitiva que es la que hoy salió hoy está vigente si ustedes ven el artículo 8 del acuerdo de facilitación de comercio y lo comparan con todos los tratados de libre comercio que ha firmado Estados Unidos con México con Costa Rica con Perú con Chile etcétera etcétera y en ese capítulo está la misma norma es decir es una copia textual lo que está en el acuerdo de facilitación de comercio a nivel global con lo que los norteamericanos firman cada vez que hacen un tratado de libre comercio bilateral o multilateral vamos a la norma en sí mismo ¿cuál fue el gran avance que logró Estados Unidos en esto? y aquí es donde le quiero dar la perspectiva de ¿por qué hubo mucha pelea en esto? pueden estar a favor o en contra son análisis y posiciones el gran enemigo del sector del curso del sector privado eran los colegios siempre han tenido una ventaja dada por las legislaciones primero por la historia segundo porque en muchos países en la mayoría de los países el colegio es oficial un consejo de concesión oficial lo protegen tercero tienen o han logrado una serie de ventajas en el transcurso del tiempo por ejemplo no son responsables por las declaraciones que presentan declaraciones aduaneras en cambio recién escuchábamos que en el régimen de Currie ellos presentan la declaración y son responsables por la declaración que presentan el consejo pero entonces esta pelea histórica que es lo que está haciendo que las empresas de Currie se muevan hagan lobby y traten de conseguir o igualar las condiciones para competir el primer artículo creo que es el más importante porque es el que dice porque es el que es obligatorio este es un mandato dice aquel país que no tenga un régimen de Currie ya establecido lo deberá establecer orden y si lo tiene lo deberá mantener esto es de toda la norma es una norma extensa la primera es la que establece un mandato directo y después les aclara cuando se establezca el régimen los estados podrán y acá vienen una serie de pautas que le dan a los estados para que puedan exigir a las empresas de Currie para funcionar que son pautas que se ajustan a la operativa de Currie primera pauta que cuenta con una infraestructura recuerden que estas empresas que yo les hablo son empresas multinacionales tienen flotas de aviones tienen flotas de camiones tienen buques o sea el primer requisito que tengan infraestructura y patrimonio para ellos no es problema tal vez para esas chiquitas que yo les dije de acá de Argentina si es problema y de hecho cuando Carlos recién les comentó de la exporta simple si se fijan hay cuatro nada más habilitadas y son las cuatro grandes que si TNT que todavía está como residual las otras no y porque las nacionales no pueden competir parece que le falta patrino 8.1.B que presente antes de la llegada de una envía urgente la información necesaria para el levante esto lo están haciendo hoy las empresas si la empresa Currie recibe un paquete en China automáticamente de manera electrónica le sale a la persona en Argentina y le dicen mira vas a recibir es recibir un paquete con destino a Argentina a la ciudad de Santa Fe está tratada con las condiciones libres es decir ya permite hacer el análisis de riesgo desde el momento de la recepción del paquete que ejerce un alto grado de control lo hacen el que ha comprado lo ha hecho por la vía electrónica ustedes saben que les va diciendo su paquete ahora está en Singapur viene a tal lugar o acaba de arribar a tal lado es decir les va indicando los lugares donde se encuentran que proporciona el servicio de envíos urgentes desde la recepción hasta la entrega que asuma la responsabilidad del pago esta es otra gran diferencia el corcheo argentino no paga nada el Cushier paga es decir el Cushier se hace responsable por el pago de los tributos por el pago de las tasas y servicios y la última muy discutida en esta si hubo muchísimos corchetes porque es un tema que se discute a nivel internacional que es la posibilidad de las franquicias de mínimis en esto hay dos posiciones doctrinarias en el Cushier tenemos una franquicia en el Correo de 25 dólares muy baja pero hay países que tienen franquicias elevadas 1300 dólares 800 dólares 750 dólares hay una parte de la doctrina que dice que es necesario que exista franquicia porque de esta forma se agiliza y no se pierde tiempo en los bienes que tienen valores bajos y hay otra parte considerable de la doctrina que dice no esta es una vendija esta es una ventanita por el cual va la subfacturación seguro son las dos posiciones encontradas las posiciones se discuten tanto en OMC como en la OMC no hay una posición tomada al respecto por eso es que la redacción del artículo es harán su mayor esfuerzo para establecer una franquicia a las empresas de Cursus para igualarlas con el régimen de invierta me despido con una frase de la OMC las fronteras dividen las adornan con esto muchas gracias